Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Dice el que tiene una pena Dice el que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consumar Pasa luciendo su real majestad Pasa y camina los vidas sin verlos jamás La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consumar Dice el que alguien ya vino y se fue Dice el que pasa las noches llorando por él Mi mariachi Música 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 Música